Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su ahogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré hoy de un tema muy específico para las personas que vienen de Colombia, es decir, para personas normalmente colombianas o quien viene desde Colombia hacia los Estados Unidos, es decir, en esta época en donde ya van a haber unas nuevas políticas respecto de poder visitar a los Estados Unidos, es decir, van a tener que seguir unos nuevos lineamientos en relación con no solamente la flexibilización de las restricciones respecto de las vacunas de COVID-19, sino también restricciones propias del país colombiano para poder venir acá hacia los Estados Unidos y si no cumple con dichas restricciones o con dichos lineamientos por parte no solamente del gobierno colombiano como tal, por parte de Migración Colombia, sino también por parte del gobierno americano, entonces muy probablemente usted tendrá prohibida la entrada hacia los Estados Unidos, es decir, a los Estados Unidos y también de igual manera no tendrá la posibilidad de salir del país colombiano. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para las personas que provienen de Colombia hacia los Estados Unidos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal, te invitamos para que le des like a este video que es un material de contenido importantísimo no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Y hoy hablaremos de estas personas, de estos viajeros que desean venir del país colombiano, de Colombia, hacia los Estados Unidos. Sabemos que hay una gran importante afluencia de colombianos o de personas que inclusive van a Colombia, que no son colombianos, que tienen que cumplir con requisitos en la actualidad, no solamente desde la perspectiva de la ley colombiana, sino también en relación con la ley existente federal aquí en los Estados Unidos respecto de las restricciones del COVID-19. Hay algunas flexibilizaciones y tenemos algunos videos aquí en nuestro canal de nuevas reglamentaciones, de nuevas flexibilizaciones respecto de estas restricciones que se venían dando desde la época del expresidente Donald Trump y que hoy en día el presidente Biden, actual mandatario de los Estados Unidos, ha decidido flexibilizar a partir del mes de noviembre. Así que esta es una muy buena noticia, no solamente para quienes van a viajar a los Estados Unidos, sino también para quienes van a inmigrar a los Estados Unidos, empleados, personas que están esperando sus visas de inmigrantes. Así que vamos a analizar en detalle cuáles son esas restricciones que deben tener en cuenta las personas que provienen de Colombia hacia los Estados Unidos. Y por supuesto vamos a ver cuáles son esas recomendaciones específicas para colombianos en tiempos de la pandemia. Pues por supuesto las nuevas políticas de viajar hacia los Estados Unidos son importantes a tenerse en cuenta, puesto que el gobierno de los Estados Unidos anunció este lunes 20 de septiembre del 2021 que flexibilizará algunas de las restricciones de viajes, como se las mencioné anteriormente, que venían siendo impuestas en relación con la pandemia del coronavirus COVID-19, antes inclusive cuando estaba el expresidente Donald Trump. Se exigirá entonces a partir de estas nuevas restricciones o flexibilizaciones a los colombianos y también en general al resto del mundo que tengan la vacuna del COVID-19. A partir de noviembre entonces se exigirá a los turistas, por ejemplo, extranjeros que visiten al país de Estados Unidos que se encuentren plenamente vacunados contra este COVID-19. Pero ¿qué se debe hacer si viaja usted en este momento hacia los Estados Unidos? Entonces si usted viaja hacia los Estados Unidos hoy mismo a la salida de Colombia se le exigirá una prueba anti-COVID con 72 horas de tomada. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta ese aspecto. Cada uno de los aspectos que estamos brindándoles a ustedes aquí en este video son importantes si usted viene de Colombia hacia los Estados Unidos. Otro requisito en Colombia antes de viajar. ¿Cuál es ese requisito? Además de que se les exige a los viajeros colombianos llenar documentaciones propias de cada aerolínea. Ustedes tienen que tratar de mirar cuáles son las restricciones propias de cada una de estas aerolíneas a través de la cual ustedes van a viajar hacia los Estados Unidos. Un ejemplo está Copa Airlines. Se le pide allí a los pasajeros llenar dos formatos electrónicos. Por ejemplo, uno de ellos es que ustedes tienen que realizar una declaración de usted pasajero con información de seguimiento que se presentará en el aeropuerto. Este seguimiento muy posiblemente tiene que ver con unas nuevas políticas de los Estados Unidos en llevar a cabo un estudio, un seguimiento de aquellas personas que posiblemente hayan estado infectadas o quizás con la pandemia o con el virus de las variantes Delta y otras variantes que se han venido dando o patógenos también que se han venido presentando. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Continuamos para poder viajar o antes de viajar hacia los Estados Unidos. Se exige otro documento, es decir, ya llevábamos uno, ahora es otro documento que no se descarga de internet, sino que la aerolínea como tal le envía directamente a las autoridades estadounidenses. Así entonces, usted verifica con su aerolínea o tiene que verificar con su aerolínea cuáles son los documentos exigidos. Repito, específicamente de acuerdo a la aerolínea que usted vaya a usar para así evitar los retrasos en los aeropuertos y posibles pérdidas de su viaje hacia los Estados Unidos. No es necesario, cabe anotar, que lleve todo esto impreso, pero tenga a mano siempre en su teléfono dicha información. Puede ser un pantallazo, un screenshot por parte de su celular y tenerlo siempre allí al tanto para efectos de brindárselo a la autoridad competente. Así que es muy importante que ustedes también tengan en cuenta un aspecto que se denomina CHEC-MIC. ¿Esto qué significa? Es, aparte de todo lo anterior que hemos mencionado, a hoy a los colombianos se les deberá diligenciar por internet el formulario migratorio CHEC-MIC. ¿Pero qué significa esto? Pues básicamente es una obligación de todos los colombianos, de todas esas personas que provienen de Colombia, pues llevar a cabo por lo menos unas 48 horas antes de su vuelo que registren toda su información en esta página web que vamos a dejarla aquí en la descripción para efectos de que ustedes no vayan a tener inconvenientes al momento de viajar hacia los Estados Unidos. Esto básicamente es un control que pues tiene migración Colombia con el propósito de que exista este, valga la redundancia, control migratorio hacia los Estados Unidos y tener finalmente unas informaciones básicas o una base de datos importante para no solamente el país colombiano sino también en conjunto con el país estadounidense respecto de este coronavirus y personas que viajan a los Estados Unidos durante esta época y nuevas flexibilizaciones del coronavirus. Recomendaciones finales. Una de las grandes preguntas es, por ejemplo, si de acuerdo a los anuncios que se han venido presentando por parte de la Casa Blanca del presidente Biden, los viajeros provenientes de Colombia serían rechazados por haberse inmunizados contra el COVID con las vacunas AstraZeneca, Sinovac, entre otras distintas a las favoritas que se están llevando a cabo aquí en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos acaba de pronunciarse que no va a haber problema, no va a haber rechazo con estas vacunas colombianas al ingresar a los Estados Unidos. Sabemos que acá en los Estados Unidos nos estamos aplicando, yo por lo menos me apliqué la Pfizer, hay otras personas que se han aplicado la Johnson & Johnson y pues obviamente existen otras tantas vacunas, la moderna también. Entonces, que usted haya tenido otra vacuna de estas en Colombia no es un obstáculo para que venga a los Estados Unidos. Sin embargo, siempre si viaja a los Estados Unidos, se le recomienda tener a mano la prueba de COVID-19 negativa en su celular, como mencionábamos anteriormente, un screenshot o pantallazo o un documento que lo acredite como tal, pues le pueden pedir dicho requisito a la entrada o a algunos lugares, tales como centros de convenciones o lugares que usted visite cuando esté aquí en los Estados Unidos. Así entonces, pues les hemos presentado a ustedes importantes no solamente actualizaciones, sino también recomendaciones, no solamente respecto de la ley federal de inmigración de los Estados Unidos y los nuevos parámetros de flexibilización y políticas públicas federales por parte del presidente Biden, sino también todas aquellas reglamentaciones o recomendaciones de el gobierno colombiano en relación con los viajeros que provengan de Colombia hacia los Estados Unidos. Estos colombianos o estas personas que vayan a tener esa posibilidad de viajar o tengan ese plan de viajar hacia los Estados Unidos tienen que cumplir estrictamente todos los parámetros que mencionamos a través de este video. Así que denle like a este video porque muchas personas se beneficiarían de esta información que es vital para aquellas personas que piensan tener este plan de viaje. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les invitamos para que vean muchos videos en relación con la inmigración aquí hacia los Estados Unidos. Inversión, habilidades excepcionales, estudio y otros tantos temas que ustedes pueden encontrar interesantes para su caso en particular. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami, Florida en los Estados Unidos. Gracias una vez más por estar aquí. Los esperamos en una próxima oportunidad.